muy buenas vamos a proceder vamos a continuar vamos a hacer el tercer secreto agujero que me queda que es en la en el hoyo de la campana en la torre no sé si podemos ver algo aquí es este el problema es que no sé dónde se apaga para entrar y que no peten las campanas imagino que hay que apagarlo para que no me vean y pueda pasar pero no he marcado él yo creo que es para allí pero venga vamos a ver vale vamos a ir directos a la torre no puedo acceder desde otro lado que no sea durmiendo en la torre por lo que no puedo hacer el truquillo de ahogar a los andreos y pasearme tranquilamente así que vamos a tener que hacerlo a manopla en la cosa es que se metía por una balsa y veía la torre desde como por detrás se metía como por detrás se la llevaba a una cueva y desde la balsa se transportaba en una mano voy un poco perdido vaya pero bueno nos apañaremos supongo que lo iré viendo sobre la marcha y si no pues nada soy tonto o ahora vamos no no que voy a subir por ahí voy a subir vale tengo que ir a la torre en teoría es fácil es pasar el de esto y ya está la cueva de donde dicen voy a mirar ahora bien haciendo para allí pero claro la tendré que ver desde la llama paralela no creo que la pueda ver desde aquí desde la simulación a ver aquí detrás no hay nada no sé desde donde lo hacía bueno vamos a ir a dormir hostia no he cogido el artefacto mierda aquí no había verdad o si había en el cine puede ser espero que haya en el cine porque la casa destruida podría ser en la iglesia no lo sé cuando sube la lancha el la luz esa se gira hacia arriba vale voy a ir al cine porque creo que es ahí el donde está la el artefacto me voy a jugar esto porque no sé si llego ese es el cine estoy dudando ahora aquí está la torre ah no el cine es ese vale apuraría que aquí debería haber me suena pero quizá me lo invento eh hay un farol roto no no está empezamos perdiendo el tiempo como siempre pues tengo que volver allí que pereza podría haber aquí un artefacto tonto no esto es para entrar dentro de la torre imaginaria joder pues tengo que volver que tonto que soy tío me sale todo mal espero tener suficiente fuerza como para pasar si vamos con si vamos con timing mal vamos sinceramente el apagón ah vamos otra vez para allá lo que voy a gastar poco combustible porque si no no llego ay que cabeza la mía yo imagino que convirtiéndome ya podré investigar no para haberme matado me voy a matar no me lo creo no me lo creo no me lo creo como soy tan malo en este juego soy malísimo soy muy malo madre mía madre mía vale vuelvo a estar en la torre vamos a ver que sacamos de aquí vale lo único que pasa tendré que subir bien porque no me la juego bastante tiempo he perdido ya vale a ver tengo que ir aquí encima vamos a mimir que nos vamos a encontrar hay porque aquí vale primero de todo lo que vamos a mirar es que no hayan me he perdido que se movía que no hayan pasadizos secretos ilusionarios en las ventanas en los dibujos quiero decir por aquí es por donde vengo vale vale ahí dentro está la campanaman campanaman está la campanaman por aquí nos vamos creo ¿no? no por aquí no puedo llegar hasta allí ahí es donde apagué la luz para abrir eso ese es para encender este camino para poder ir por aquí pero no sé cómo hacer claro aquí tienen que haber andreos pero no se ven a ver esto tengo que investigarlo seguramente no sea por aquí pero vale esto si hacemos así se abre se están oyendo pasos aquí aquí encima hay alguien esto es para encender esta parte que es para ir a la zona de la torre y llamar al barquito aquí encima tenemos andreos aquí poder esto es para bajar abajo que ahora mismo no me interesa porque no podemos entrar vale y esta mano entraba por el agua iba por el agua y saltaba a una mano que no sé si era esta aquí no puedo ir a ningún lado más o sea que y esto es para bajar pero no me interesa bajar tengo que apagar primero algo la cosa es amigo aquí hay un extensor vale vamos a hacer el truquillo de ver esto hmm ahí hay un ascensor ahí hay otro ascensor las escaleras que bajan no sé si me sirve de algo esto no sé si me sirve de algo esto claro claro no me podrá apagar la llama entonces ¿qué hace? me meterá una paliza mira creo que no 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 uy aquí había un agujero mierda no me quería caer aquí ya no puedo volver a subir ¿no? no ay a ver esto me va a costar más de lo que pensaba voy a tener que volver a ir a ver el vídeo quizá tengo que ir a coger la barca y saltar desde algún lado cogiendo la barca ahora que he encendido esto yo si llamo la barca aquí pero claro si me voy por allí ¿a dónde voy? a ningún lado ¿no? a lo mejor es detrás de esa piedra es que no no quiero cogerla es que como no puedo ir libre con la barca por donde yo quiera porque aquí arriba esto ya lo hemos resuelto por mucho que suba ahí arriba no conseguimos nada quizá es viniendo y dando la vuelta por el otro lado y puedo subir desde algún lado por lo tanto podría subir desde el anterior para que estén todos muertos vale este es el agujero aquí es donde me he caído que hay otro extensor vale ahora iremos arriba vamos a mirar esto primero que pone prohibido el paso hostia ¿yo he llegado a venir aquí? aquí aquí hay una campana y me ve me la he jugado aquí ahora porque no veo ni torta tío soy medio monger por aquí no puedo pasar por mucho que lo intente tío y ahora me he subido aquí arriba no quería hacer esto pero y aquí puedo bajar abajo pero no me interesa bajar abajo vale acabo de revisar mi vídeo y efectivamente donde está la campana esta que no puedo pasar es ahí en realidad pero desde el otro lado o sea el andreo que viene por la barca le da la tablilla y ese se mete para adentro y ya se va para abajo y el otro desde ahí desde el otro lado pilla una barca y se pilla la barca y se pira pero claro el problema es que yo a ver si voy sin esto aquí cae luz quizá vale no me está viendo porque no tengo la llama esto es para coger esto claro pero sin la luz no puedo pasar vale pero tengo que venir aquí quizá puedo pasar con la luz apagada se acaban de morir acaba de pasar la ola y se acaban de morir unos cuantos ese ruido es de de un andreo muriéndose y ahora esto se queda como balanceándose pero todavía no se acaba vale no me ves eres un pringao y no me ves vale ya tengo que hacer tiene que ser por aquí ahí eso debe ser lo de girar debe ser para volver a traer la vale ahora sí que estamos en peligro de andreos vale aquí lo apagamos suena la alarma de peligro y comienza el partido mira los están bajando no sé qué estoy haciendo me estoy paseando muy de guays por aquí el problema es que tendría que haberlo hecho vale ya sé dónde estoy vale por aquí bajo el problema es que no sé dónde están anillos tío se acaba se acaba se acaba de ir el ascensor corre 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 como si fueses un vale tío estoy bajando lo he conseguido lo he conseguido ¿no? estoy cagado aunque ya sé lo que hace un andreo pero no me gustan los andreos estoy por ir hay andreos que cabrón es un cuadro no se no se no se no se no se nada vale Vale, está ahí, que no sé si me ha visto. A lo mejor ese sí. Madre mía, estoy cagadísimo. Joder, toda la familia Andreo en cuadros, tío. ¿Tengo que volver a subir? No sé qué es ese ruido, tío. No sé qué es ese ruido. Madre mía, perdón por no estar hablando, pero es que estoy mega hiper, súper tenso. ¡Bua, Andreo de cara! Corre, 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 Osías, corre. Corre, 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 corre. ¡Uf! Esto voy a tener que empezar a mirarlo rápido porque se me va a acabar el timing. Está quemado, para variar. Vale, no puedo ir a ningún lado. Esto es una situación mega hiper extraña. A ver, esto aquí. Bien, 80. 80 para ver. 80 para ver. 80, 80, 80, diapos. A ver. El ojo del universo. Oh, sí, ojos. Vamos a ver al ojo. Vamos a simular el ojo también en nuestra mierda de mundo inventado. Vamos a ponerlo rojo. Oh, no. El ojo del universo destruirá a todo el mundo. Pero florecerá nueva vida. Oh, ¿qué hacemos? Hemos invertido todos nuestros recursos para hacer esto. Quemaron la iglesia del ojo porque dejaron de creer en él. Construyeron una campana. Construyeron... Querían atrapar el ojo. Y se escondieron aquí. Querían evitar que el ojo... Que el ojo matara a todo. O sea, querían como encerrarlo. Qué locos. Cerebro artefacto. Esto tiene pinta que me van a enseñar una mecánica nueva. Con la hoguera encendida te metes con el artefacto y te pones a dormir y empiezan a simular el cerebro. Esta gente es muy nazi. Al dormir te transporta al estado de simulación. Venga, señor. Tú también. Una persona que está muy débil que se está a punto de morir que el cerebro le falla aparece aquí también. Esto no... O sea, sí, es bonito pero no me revela nada. No me interesa. A ver, más cosas de la simulación. Cuando estás durmiendo... Ah, claro, tengo que resolver la campana y la campana está sonando la campana despierta al cerebro que le transmite al esto y lo vuelve a la vida real. Pero si suena la campana y no encuentra el cerebro no te despierta. ¿Cómo tengo que interpretar esto? A ver, vamos a volver a empezar. Estoy yendo al revés, ¿sabes? Soy muy tonto. Vale, están los dos durmiendo. La campana avisa al cerebro. Y entonces... te despierta y te apaga la llama. Pero si estás muerto... Como no hay cerebro sigues aquí dentro. Eso es lo que me está diciendo. No me ha resuelto nada. Vale. ¿Y ahora qué? No me ha resuelto nada. Sigo con las mismas incógnitas. ¿Dónde están las contraseñas? No sé si debería haber hecho esto. Bueno, puedo bajar por aquí, pero... ¿Dónde es esto? Sí, es donde estaba hace un momento. Si dejara el artefacto aquí ahora sí que la liaría. Bueno, he visto las diapositivas de aquí ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué? Bueno, con la luz apagada se puede entrar a los sitios, pero... O sea, por las campanas ¿Pero qué hago? Ah, lo mejor con eso me está diciendo que puedo atravesar lo de dentro de la campana. Es que no tengo ni idea, tío. Pero si no hay luz en lo de la campana ¿Cómo paso? Este no está aquí Es muy raro todo esto, tío. Porque ese es Andreo Ese es el Andreo original ¡Ay! No sé cuánto tiempo le queda a esta mierda, pero... Vamos a la campana Vamos a la campana, a ver Ahora sí, ¿no? He visto todos los huecos Pero... Este ciclo está durando demasiado En mi opinión, vaya Así... No sé si quiere Claro, con todo esto debería poder Morirme Porque es que vaya tela Con todo esto debería poder resolver Lo que está ocurriendo aquí, pero no tengo las contraseñas Tío No los quiero poner a... A ver Vamos a pensar Quizá puedo pasar por el puente ese Ahí hay una torre Claro, todas esas cosas son Cada una de las que bajo Pero esta luz, ¿cómo la pa? ¿Qué hago? ¿Por qué se acaba de morir gente ahora? Se acaba de caer la torre, vale Claro Por aquí no puedo pasar Sí, lo sé Pero... Esta es la ruta de la nave, pero... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? ¿Cómo bajamos eso? ¿Cómo bajamos eso? ¿Cómo bajamos eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! No lo sé, tío. Estoy muy perdido ahora. ¿Qué tengo que hacer con todo esto? ¿Puedo bajar haciendo el cambio? ¿Puedo bajar haciendo el cambio? De... con la barca, tirarme y ir como al punto central de todo esto, pero... El foco ese de luz grande que llega desde arriba, a lo mejor hay alguna manera de taparlo también. Pero claro, lo tengo que hacer desde la llama paralela, no desde... A ver si me revela algo la nave, pero... Esto no está... Explorado del todo. Cosa que los demás sí. Una biblioteca llena de carretes de diapositivas intactos escondida bajo la superficie. Hay un contenedor marcado con uno de los sellos de la bóveda, pero su contenido se destruyó. Encontré un carrete de diapositivas que muestra a los habitantes del forastero analizando el ojo del universo. Las diapositivas intactas muestran la construcción y el lanzamiento de una nave espacial diseñada para bloquear la señal del ojo. Encontré un carrete de diapositivas que revela que los artefactos se pueden encender de dos maneras diferentes. Encontré un carrete que revela que los dos artefactos se pueden encender de dos maneras diferentes. Encontré un carrete que parece que algún tipo de informe de errores muestra que una campana de alarma no logró despertar a uno de los habitantes del forastero. Encontré un carrete que revela que los artefactos se pueden encender de dos maneras diferentes. No, debe ser esta. Sí, vale. Que se ponen ahí a dormir, pero monitorean el cerebro. Ah, se refiere que... Se refiere que muriendo cerca de una hoguera. Pero ¿cómo me muero cerca de una hoguera? ¿Cómo me puedo morir cerca de una hoguera? Estoy muy perdido, ¿eh? No lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué este sigue así, marcado. ¿Me dejé algo aquí? No lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de lo que tengo que hacer a continuación. Voy a reflexionar sobre ello y a ver si se me ocurre algo. Y en el próximo episodio pues lo vemos. La verdad es que no sé dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer. Lo único idea que tengo es saltar de la nave e investigar un poco cuando caes ahí a la simulación infinita. Quizá tengo que ir al ojo a buscar el dispositivo que intento apagarlo. No creo que sea eso. Porque lo habría visto a la vez que fui. No lo sé, estoy muy confuso. Bueno, voy a pensarlo un poco y si se me ocurre, pues... Bueno, si me ocurre, se me acabará ocurriendo. Si no, volveré aquí y pensaremos... Me pondrá a dar vueltas a ver si se me ocurre algo. Pero vaya que estoy un poco... Colapsado ahora. Pero bueno, gracias por acompañarme una vez más. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.